Aficiano No, cabrón, esa es reliquia, cabrón ¿Helicóptero? ¿Otra helicóptero? ¿Ni-1-1? ¿Coni-1-1? Oh, cabrón Se acaban las fiestas de San Andrés Y en la mar Se acabaron las fiestas de San Andrés Se acabaron las fiestas Se acabaron las fiestas de San Andrés ¿No, Messi? Se acabaron las fiestas de San Andrés ¿Ya lo viste, ya lo viste, Chepi? ¡Adiós, pírales! ¡Adiós, pírales! ¡Ola araña! ¡Acajá, ya está la araña! ¡Acajá, ya está la araña! ¡Acajá! 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 ¡Duelo de titanes! ¿Eso no se grabó verdad? ¡Sí! ¡Todo! ¡No, no, no! ¡Quedaron bien horquetados! ¡Yo vi seis pies! ¡No es apto para niños! ¡No, no, no! 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 ¡Dijo el tercer tiempo! ¡Mira! ¡A ver a qué hora es! ¡Licenciado, va perdiendo! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Licenciado, pístese! ¡Cuál es! ¿Cuál es? ¿Es que van perdiendo 5-0? ¡Jer! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ayuda, Martel! ¡Gracias! no se vale ¡así no se vale! ¡Apuh! No, no, no! ¡Ya se tira el FIFPA el trojeo! Oye Hugo! ¿Quien metió el gol? ¡El chibata! No, le apague ¡Le apague la cámara! ¡¡No salió! ¡Dije la petición! ¡Aquí esta de araña! ¡Araña panzona! ¡Araña panzona! ¡Araña panzona! ¡Pare! ¡Es el amor! ¡Es una fiesta! ¡Pare! ¡Pare! ¡Todo va bien! ¡No me dejaron! Es que hay límite de peso Hay límite de peso Además no tiene la edad reglamentada ¡Eres el más chavo! ¡Bien! 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 ya cambiaron ya cambiaron de tiempo ¿Quién es el encargado del campo ahorita? Oscar España No, nosotros somos de la televisora Dile que Bobby Mosqueda Ramón Ramírez Ramón Ramírez Ramón Ramírez Ahorita acaba de fallar Una pero bien sabrosa Ese malo El nuevo campo Va a llegar el gobe Que desaloje el campo Que va a llegar el helicóptero Y que va llegando el del bobe Tomás, allá están Mone Es que va a venir a... Ahí están Grítale a Pancho que hasta arriba Cómo estamos como araña que está aquí Mándale, mándale Mándale Siga, sí, ámbito Salca dos ámbito La única que es el huevo Y la marca Tírale ¡Vale! ¡USA! ¡Dos 11! ¿De quién fue el gol? ¿De quién fue el gol? ¿Quién metió el gol? ¿Cómo se llama? ¿Gol de quién? ¿Quién lo metió? ¿Cómo se llama? ¿Quién metió el gol? A ver, ustedes que son la porra de los mojados ¿Quién metió el gol? 19 ¿Cuál? 19 ¿Cómo se llama el 19? Juan José ¿El calabazo? ¿Andrés qué? ¿Andrés qué? ¿Andrés Ruiz? ¿Ruiz? Luis ¿Luis qué? Luis Espíritu ¿De los chalecos? Luis Espíritu ¿Qué es el chaleco? ¿Alco? ¿Sí? ¡Docayo! 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 ¡Sobelo! ¡Docayo! Salud, Lisiado ¿Quieres una? Rato, rato, ya que salgamos ¿Quieres una cerveza? Está bien, está bien, está otra Este es un chavalito, mira Este chavalito es un chavalito Pásenla, Rol Ahí está, pásenla, mi compadre Pásenla, gracias Tiene Gracias Gracias Antes de que salga Ahorita no ven 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 ¿Quién lo metió? ¿Dónde está Martín del Colo? ¿Dónde está Martín del Colo? ¿Dónde está Martín del Colo? ¿El Colo? Me van a demandar ¿eh? ¡Llévatelo! ¿Quién lo metió al gol? ¿Quién fue? Martín del... Martín... ¿Cómo se apita? ¿El de las hamburguesas? ¿El de las hamburguesas? ¿El hamburgueso? ¿lara? ¿Le de las hamburguesas? ¿Qué pasa si suena? ¿Conline dice que... ¡Vada la puerta de las hamburguesas? ¿Como de luchas? ¿Qué pasa si... ¿Más comer, vacaciones? ¿Más comer? ¿Qué pasa si... ¿No se enamoró? ¡Ahí va el otro! 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 ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, monero! ¡Fuera, monero! ¡Pobre de tu viejo! ¡Pero, padre! ¡Ya no sabe ni a dónde! ¡Abra, tocayo! ¡Abra, tocayo! ¡Mártese! ¡Hombre, tocayo! ¡Vení! ¡Tírate! 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 ¿Quién lo quiere acabar ya? ¿Pero van 22 minutos? ¿Ya lo quieren acabar? ¿Van 22 minutos apenas? ¿Estamos perdiendo? No, 3-3 3-3 ¡Ven! ¡Ven! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ven! 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 ¡Llegale, pis! ¡Arriba, Tom! ¡Vámonos! ¡Llévesela! ¡Dásela! ¡Ahora hasta yo me emociono! ¡Dásela! ¡Pinche camarógrafo se emociona! ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Pinche! ¡Pinche! ¿Económico? ¿Económico? ¿Con unas en peda? ¿Económico? ¿Conocí? ¡Tuya, Martín! ¡Tuya! ¡Túmbalo! 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 ¡Vamos a apagarla! ¡La tenía apagada! ¡Apagaron la tele! ¡Ya prende! ¡Ya prende! ¡Ya prende! ¡Ya prende! ¡Hasta mi jefe se encabronó en el panteón! ¡Chivata! ¡Qué pues cabrón! ¡Cambio! ¡Pitalla! ¡Saca el chivata! ¡Entra Raulito, su hijo! ¡Entra por tu jefe! ¡Ya déjalo! ¡Oye, Oye, Oye! ¡No déjalo! ¡No déjalo! ¡Apraramos! ¡Ya me pasaciendo sangre! ¡Ya pálalo! ¡Ya págalalo! ¡Ya pálalo! Se tironeó La cuarta se va para el Toril La cuarta se va para el Toril La cuarta se va para el Toril